En la que es, los reconozco, valoro y respeto. En la que es, los reconozco, valoro y respeto, valoro y respeto. La serpiente entonada. Ho Chi Chan. El King número 5. Estoy aquí, en la montaña, en el pueblo, bueno, caminando con los perros. Y este es el panteón del pueblo. El último lugar. Personas que tuvieron una experiencia en la tierra. Y bueno, ahora, vengan, han trascendido. Cuántos sueños no cumplidos, intenciones. Tantas cosas, ¿verdad? Tan fácil perdernos en el maya, en la ilusión. Con el tono lunar, 5. Comandamos. Utilizamos nuestro poder personal para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de... El dragón, image, confiar, agradecer. El dragón nos nutre constantemente. Nada nos va a faltar en nuestro camino. Bueno, quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Y lo hacemos a través de Chi Chan. La serpiente. El sello solar maya número 5. La serpiente, Chichán, es muy importante en la cosmovisión maya. Podemos ver esculturas, grabados, pinturas constantemente en las zonas arqueológicas. La serpiente es la fuerza vital. Nos invita a elevar nuestra energía kundalini. Nuestra fuerza vital. Nuestra serpiente interna. La mayoría de las personas estamos todavía trabajando. Nuestro chakra raíz nos cuesta elevar nuestra energía. Todavía tomamos decisiones con el chakra raíz. Muy impulsivamente, emocionalmente. La serpiente es el instinto. La serpiente es el instinto. Y nos invita a usar el instinto, pero al mismo tiempo no dejar que el instinto de alguna manera nos haga tomar a veces decisiones que luego no son las mejores. Toda decisión que tomamos tiene beneficios y costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Aprender a poner en la escala de balance costo-beneficio para tomar mejores decisiones. Canalizar nuestra energía sexual. Como seres humanos, la mayoría, especialmente los hombres, y cuando somos más jóvenes, nos cuesta manejar nuestra energía sexual y confundimos amor con sexo. Si uno está en una relación sexual, que la se entera, uno siente que eso es amor. Y eso no es amor. Realmente. Vean los sextos nada más subiendo. El sexto es una energía maravillosa. Pero si no aprendemos a manejarla y nos maneja como a la mayoría, realmente no aprovechamos esta maravillosa energía. Vámonos. Esto es muy importante. El otro no va a poder subir, no creo. Vamos a tener que empujarlo. Ven para acá, Pakal. Ya te vas a quedar ahí. Ya, si no, ese no va a poder. Ven para acá. Ven para acá, Pakal. Ven acá. Ven, Pakal. Canalizar la energía sexual de la mejor manera. Ven acá. Ven. Así se sube. Muchos no les va a gustar, pero así se agarra de ahí y ya. Porque por andar explorando, no se sube. O sea, no, no, ven acá ya. Andan así, luego se quedan ahí atorados. La serpiente nos invita también a prestar atención a nuestro cuerpo físico. Es el templo del alma. Prestar más atención el cuerpo habla. La mayoría no le prestamos atención. Dime qué te duele y te diré quién eres. Conócete por tus enfermedades. El cuerpo habla y, y pues ahorita que pasamos en el panteón, lo que se necesita para participar en esta experiencia es un cuerpo físico. Sin el cuerpo físico. Sin el cuerpo físico, no podemos participar. Entonces, cuidarlo. Pero la mayoría, vengan para acá, no lo cuidamos. La mayoría lo abusamos, no lo nutrimos bien, no lo ejercitamos. Ahorita, para mí ha sido, puso mi intención de salir a caminar más y más ahora que encontré este bello espacio. En verdad es un deleite venir lo más diario que puedo. Y eso es lo que, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Especialmente con, con estos perritos, ¿verdad? Que les encanten, véanlos. Qué mejor espacio. Me ayuda a sanar la tranquilidad. Los sonidos de la naturaleza. Y es maravilloso, ¿no? Y aquí compartir con ellos porque vean, exploran. Y bueno, prestar atención al cuerpo físico, cuidarlo, amarlo. El tono lunar. Número 5, la barra. Jo en maya. Numerología maya, la barra. Nos invita a comandar, a utilizar nuestro poder personal en esta onda encantada. Y ser líderes. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer. Lo hace. Porque al hacerlo, las cosas se dicen solas. Un buen día para prestar atención a nuestro liderazgo. Todos somos líderes por, somos líderes, verdaderos líderes, por ejemplo, o por jerarquía. Como la mayoría por ego, ¿verdad? La mayoría de liderazgo en la tierra es por ego. Ojo, nos perdemos. Nos guía, el caminante del cielo. Ven, el sello solar maya número 13. El número 13 es un número místico. Han escondido su poder en unos hoteles, ¿no? No hay número 13, piso 3 y todo. Y lo hacen con un propósito. Eran 12 apóstoles y el Cristo, el 13. En un año solar tenemos 13 lunas. Tenemos 13 articulaciones mayores. El 13 lo podemos ver en muchos lados. El caminante del cielo es el explorar, es el viajar. Y pues es lo que estamos haciendo aquí, explorando. Estos perritos exploradores, ¿verdad? Los espacios, les encantan conocer. El espacio que más nos ayuda a explorar es nuestro espacio interior. Es nuestra mente, vigilarla. Esto es bien importante. No dejar que la mente nos controle porque a la mayoría de las personas la mente nos controla, nos cuesta. Y la mente es una herramienta que, si no la controlamos, se le llama la loca de la casa. Puede hacer mucho, mucho daño. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. A donde vayamos te sigue. Sí, aquí busco estos espacios para mantener aún más mi paz y armonía. Me brindan paz y armonía. Me gusta el silencio. Antes me gustaba el ruido. Me gusta, amo la música y todo. Y luego ya llego aquí, me la quito los audífonos, ¿no? Porque quiero oír el sonido de la naturaleza y conectarme, ¿no? O sea, veo toda esta vida, ¿no? Cómo florece, maravillosa. Cuando estoy en las ciudades con tanto concreto, también es vibración. Todo vibra, pero es diferente. Vean aquí. Vean estos árboles, la biodiversidad. Qué maravilloso, ¿no? Explorar los espacios. Y soy tan afortunado que encontré este espacio tan cerca. A diez minutos de donde vivo. Me voy en su vida. Y no lo había explorado porque unos perritos que son muy ladradores, pues se espantaban a los perros. Y... Pues yo quería caminar con ellos, con los perros. Entonces... Ya véanlo, ahí se oyó uno. No los... No los... Dejaban, pero luego... Maya es maravillosa porque Maya es una perrita que... Que sabe a los perros súper agresivos cómo tranquilizarlos. Es muy tranquila, puede ser muy agresiva. Pero su naturaleza es tranquila y Pacal es más... Todavía más juguetona, hace cosas, ¿no? Entonces Maya ayuda mucho porque cuando ya nos vienen a ladrar ella se mantiene tranquila. Y los perros al sentir su tranquilidad... Pues... Ayuda muchísimo. Porque ya podemos pasar y vean lo que encontré. O sea, esto es maravilloso. O sea, al lado de la casa poder venir a caminar diario. Que es lo que estoy haciendo. En la mañana me levanto. Me cambio y me vengo para acá. Disfruto muchísimo. Y antes era caminar más en la ciudad. Y es maravilloso en el pueblo, pero no es lo mismo. Este pequeño espacio es maravilloso. Todavía se puede caminar más arriba que ya no voy porque... Si hay personas que viven en cabañitas y eso, pero hay más perros. Y esos perros sí son bien agresivos. Me estaba diciendo un lugareño de aquí, ¿no? Que nos dice, yo traigo una resortera. Una resortera es como un palo así que... Que le ponen una liga y piedras. Vengan para acá, ven para acá. Entonces... Pero pues yo no quiero acá. Pero es que sí, los perros son... Y aquí, bueno, a mí me ayuda. Pero ven para acá, ven para acá, Maya. Salte de ahí, por favor. Eso no es tu casa de ahí. Ven para acá. Si tengo que estar porque hay gente que no le gusta. Entonces, bueno, explorar. ¿Qué es lo que hacen? Están explorando. Exploramos los... Los espacios. El caminante une el cielo a la tierra. Es la vibración, es un puente, ¿no? Por eso es la energía de Kukulcán. Que es la serpiente emplumada. La serpiente, que es la energía de lo terrenal, con el ave, lo espiritual. Entonces, unir el cielo a la tierra, pero empieza con nuestra transformación personal. Y bueno, continuamos en el peldaño ya cinco. El tiempo se va rápido. Acabamos de empezar el giro del sol, Kine. Ya estamos en el día cinco. Y es la onda encantada del dragón, que es la primera onda encantada. Y el dragón, Himish, estos trece días nos invita a iniciar algo. Algún proyecto que estemos contemplando. El dragón nos nutre. Nada nos va a faltar. Entonces, si tienes algún proyecto en mente, utiliza esta energía. Te va a ayudar. Recuerda, lo vean aquí, bueno, un poco del fondo. Que vean hasta allá. Estamos aquí arriba de la montaña. Bien arriba, como se ve todo el valle de Kuaunáhuac. Gratitud infinita aquí. El dragón nos nutre confiar. Y confiar no significa el permanecer estáticos y esperar que las cosas se den. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Nada nos va... Vean este árbol maravilloso. Nada nos va a faltar. El dragón nos brinda toda esa nutrición. Y también el dragón nos invita a ser más asertivos. Decir lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos sumisos. Porque a menudo la energía es de dar, dar, dar. Pero... Si no decimos lo que sentimos, podemos sentir y aprender a recibir, que es muy importante. Tener resentimiento, porque en sombra es una energía agresiva. Entonces, bueno... Decir lo que sentimos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya o participar en alguno de nuestros talleres vía internet, visita astrologiamaya.com o factormaya.com Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la Kesha. Vengan para acá. Ven para acá.